Los Unides de Oaxaca Esta rola lleva 5 acordes, su primera es Sol menor Y luego Fa mayor Ahí viene Re sostenido Que también es Mi bemol, como lo quieran llamar Luego viene Re séptima Cuando va en tercera lleva Do menor Do menor Primera, segunda, tercera Vamos con el Re quinto primero Y ahorita les explico como hace el cambio de los acordes Música Música Hacerlo despacio pues empieza en el traste once Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once En la segunda cuerda Música Vamos a intentarlo con un dedo Traste once Traste once En la segunda cuerda Música 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 La segunda cuerda Y la tercera Música 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?